Gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, gracias Señor. Muchas gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Muchas gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias. 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 Adiós, Dios, Dios, Dios. Adiós, Dios, Dios, Dios.